11 y 11, el encuentro con marielmedacartona.com Llegué a las 11 y 11, bravo, Marielmeda, felicitaciones, me encanta verme contigo, me encanta mirarte en el espejo y decirte Hola, buenos días, ¿cómo me hiciste? O eres de los que dicen, ay, no me quiero ni mirar en el espejo porque me veo fea, me veo horrible porque me autocritico o porque te sientes culpable cuando dices no y cuando dices no te sientes mal y no sabes qué hacer cuando buscas aprobación de los demás Si eres de los que cuando se mira en el espejo se critica mucho Si eres de los que tiene un cuerpo gordo que está encerrado en la cárcel de la gordura porque te estás castigando es porque activaste el sistema de castigo tenemos el sistema de castigo y tenemos el sistema de recompensa y tú te cites, tú eliges y para eso estamos trabajando el merecimiento pero el merecimiento activa dos llaves activa la llave del castigo o activa la llave de la recompensa y nosotros queremos merecer un cuerpo bello, hermoso yo merezco ser millonaria, saludable y feliz una mujer bella y hermosa, no importa que tenga 20 años no importa que tenga 30 años, lo importante es que me lo merezco pero resulta que yo pensé que uno usaba una llave y no es una llave, son cuatro llaves que son las cuatro llaves del merecimiento ¿Cuáles son esas cuatro llaves del merecimiento? La primera llave es exprésate la segunda llave es experimenta la tercera llave es integra y la cuarta llave es trascender es evolucionar a eso viniste a este planeta a encontrar estas cuatro llaves a ponértelas en tu mano y a decir ¿sabes qué? tengo las llaves del conocimiento y del merecimiento y tengo las llaves para merecer lo mejor este es un proceso que estamos trabajando día a día ya dándole la introducción entonces yo ¿para qué quiero hacer este video? ¿para qué quiero hacer este curso? ¿para qué quiero hacer este programa de las cuatro llaves del merecimiento? para merecerme para amarme para cuidarme para no tener dudas para decir las cosas y decir no cuando no me siento culpable para expresar mis necesidades para buscar no buscar reconocimiento en los demás para reconocerme para no buscar que los demás piensen que yo soy valiosa para yo valerme para vivir en medios del orden para vivir en medio de la tranquilidad para vivir en medio de un ambiente que yo quiera vivir entonces antes vamos a trabajar hoy es el día número hoy es el día número cuatro del reto de 45 días con Marimenda y aquí ya hay dos retos y hoy es el cuatro ¿cuánto falta? falta mucho mucho pero vamos lográndolo y se logra día a día para empezar voy a leerles una parte del libro que se llama Todo es posible en venga tu futuro porque es muy importante entender este concepto que quiero leérselos en este momento definitivamente para manipular el cerebro solo basta y hay una palabra ¿cuál será esa palabra? para manipular el cerebro solo basta vamos a escribir esto definitivamente para manipular el cerebro solo basta ahí hay una respuesta ¿cuál es la respuesta? dímela 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 yo como Lupita qué alegría verte Lupita I love you so much Lupita dime definitivamente para manipular el cerebro solo basta y está en la página número 106 el que tenga la respuesta que la escriba y el que no que compre el libro y que se lo lea Marimenda ¿usted qué está haciendo? definitivamente para manipular el cerebro solo basta la 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 respuesta respuesta esta Ic no no oran si si yo tengo mi mente educada si yo tengo mi mente y tengo conocimiento y me autoconozco y me autovaloro y me autoacepto y me auto 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 amo mira a mi el cerebro me lo manipulo yo que para eso es que tengo estas cuatro llaves para manipular mi cerebro René Descartes dijo pienso luego existo y pienso porque tengo cerebro y tengo mente pienso porque tengo cerebro y tengo mente entonces uno con qué piensa con el cerebro pienso con el cerebro a veces no pero yo creo que a veces ni lo usamos cerebro si o no Lupita a veces ni lo usamos y la mente listo vamos a ver vamos a ver qué más sale aquí ahora sí ya entendí por qué hablan tanto de conectar la mente con el corazón y qué tiene que ver aquí el corazón ay no Mariela ya me está enredando ella ella siempre me enreda ella quiere sacar el corazón por todos los lados todos los lados busca el corazón la mente es eléctrica entonces el cerebro tiene electricidad ay de qué color le pinto yo la electricidad eléctrico eléctrico y el corazón es magnético magnético me gusta el verde magnético o sea que el corazón es un imán según eso cierto entonces la mente es eléctrica el corazón es magnético el corazón Lupita no teme esta frase que tan bacana mire esto el corazón atrae lo que la mente quiere ay ay eso tan bonito la mente reptiliana quiere lograr y el corazón ay eso tan hermoso yo quiero atrae el corazón atrae lo que la mente quiere esa frase vale la pena hablarla y claro somos creadores Lupita bienvenido al mundo de la creación para qué está Lupita en este mundo para crear Lupita para crear para crear hijos para crear familia para crear libros porque tú eres una escritora que yo sé que eres una gran escritora que tienes un mundo de libros allá guardados como yo que ayer 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 vi las las hojas que me pasaste igualita María Inelta escritora que hemos guardado por 40 años Lupita bueno entonces hoy voy a coger mis lapiceros y voy a empezar el corazón se conecta con la mente por medio de los pensamientos estos generan sustancias llamadas neurotransmisores que la pasan que le pasan al cuerpo señales por todo el sistema nervioso y le hacen sentir emociones de amor entonces lo que conecta mi pensamiento con mi corazón es el amor pero yo no me amo y mi cuerpo me está diciendo que no me amo porque mi cuerpo está gordo enfermo esa es la única no yo si me amo mucho si gordita fea que más que te vas a amar mira como tenía el cuerpo de que me está hablando no yo si me amo mucho de que me está hablando si usted se mira en el espejo y dice que que arrocas tan feas de que me está hablando si usted compra ropa cada vez más ancha para no mirarse los gordos de que me está hablando de que me estás hablando si cada vez que te miras en el espejo te empezas a arreglar el pelo para que se te vea mejor de que me estás hablando si vives en medio del caos y el desorden de que me estás hablando me estás diciendo que vos te amas no es que yo yo me amo sí pero te sientes obligada de hacer el amor con tu marido cuando llega borracho ¿de que me está hablando? no yo si me amo pero yo me siento culpable de decir que no entonces ¿de que me estás hablando? no es que yo si me amo a veces simplemente yo no expreso mis necesidades porque pues no sé parece que molesto mucho a las personas si no me gusta mucho pedir ayuda oh sí no yo yo si me amo lo que pasa es que a veces le digo a mi esposo que como me queda la blusa que si le gusta esa blusa que tengo cuesta ¿sabes que he aprendido Lupita? no volví a preguntarle a mi esposo ¿qué ropa me pongo? ¿qué crees? que así me veo bien ay y este vestido me queda bonito eh no le pregunto me estoy maquillando ¿cómo que ve? ya no le volví a preguntar porque como apenas me estoy aprendiendo a maquillar eh a veces me veo fea a veces me veo tan fea que yo digo ay no Maribel hoy se quedó como una papá papagayo y me miro y yo misma me digo papagayo entonces termino de leer acá y vamos a trabajar hoy es el corazón se conecta con la mente por medio de los pensamientos estos generan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que le pasan al cuerpo señales por todo el sistema nervioso entonces tenemos un sistema nervioso que activa el sistema de castigo o activa el sistema de recompensa y le hacen sentir emociones de castigo de culpa o emociones de el amor o sea que solamente existen dos emociones una que es el el no amor y otra que es el amor punto no le enredemos más tema simple o te amas o no te amas o eres o no eres porque el sistema de nuestro cerebro actúa en sistema binario o es una cosa y activa o activa otra cosa y ya y ya punto no le den más mente a la mente marina que no es tan así punto simple solo existen dos emociones el amor y lo que no es amor el amor y lo que no es amor y el amor ¿dónde se siente Lupita el amor? esa pregunta ¿dónde sientes el amor? ¿dónde sientes es el amor? esas son preguntas que vamos a ir haciendo en el alma en el corazón bueno eso fue lo que a mí me enseñaron después cuando tengamos 80 años nuestros hijos nos van a decir otra historia ¿sí o no Lupita? que es la historia que hoy yo le estoy dando a mi padre y ya nuestros hijos nos irán a decir dentro de 30 años que no es en el corazón ni en el alma quizás sino que va a ser en los pies claro no pero por ahora la ciencia ha descubierto que el corazón se siente en el amor y que el corazón es un músculo Lupita ¿sabías que el corazón es un músculo? ay voy a acabar de leer María Imelda por favor por favor simple solo existen dos emociones el amor y el no amor punto simple el amor se siente en el corazón punto ay tan rico no ser así pues así mira mira Lupita somos simples somos binarios existe el sí y existe el no si existe el sí es una cosa si existe el no es otra cosa y desde ahí activaron los sistemas de computadores tu esposo que es ingeniero tu hijo que maneja toda esa parte de ingeniería o todos los que saben de sistemas binarios saben eso simple ceros o unos somos una gran computadora mira yo por eso busqué esta esta imagen que es tu mente es un simple procesador piensa con el corazón porque somos una computadora cuántica que creamos de acuerdo a lo que pensamos y que creemos con el corazón ay Lupita que emoción saberlo todo es posible inventa tu futuro María Imelda tú lo puedes hacer María Imelda tú lo puedes hacer si lo crees donde se siente el amor y la otra frase tan bonita ¿cuál fue la otra frase? no la copié espérate un momentito Lupita el corazón atrae todo lo que la mente quiere entonces esa es la frase célebre de hoy el corazón ¿con qué la escribo? voy a escribirla con esta ahí el corazón atrae todo 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 oiga atrae todo lo que la mente y la mente ¿dónde está la mente Lupita? ¿te acuerdas? del ojo del tercer ojo que la mente quiere que quiero yo y entonces dice aquí que nosotros somos creadores y que entonces la mente atrae el corazón atrae todo lo que la mente quiere donde se siente el amor ok listo y el amor se siente en el corazón punto tu mente está en el cerebro pero es algo que no puedes ver tu cerebro es un receptor que recibe ondas electromagnéticas bueno yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya me dio dolor de cabeza Lupita Lupita ya entramos con ondas electromagnéticas ay no ya se complicó la vaina ondas electromagnéticas oíste Maribel nosotros nosotros no estábamos hablando de gordura nosotros no estábamos hablando de culpa y ya es que se está como enredando la pita ¿sí o no? bueno listo cierro mi libro estaba haciendo un concurso Lupita ahorita cuando termine de hablar estamos lucos Lucas porque ya esta es una cosa esta es otra luego entonces esto se conecta con esto y entonces empezamos ya como a a complicarlo y ya le metimos ondas electromagnéticas Lupita claro porque merecer estamos hablando de las cuatro llaves del merecimiento y resulta que la pregunta que yo tenía hoy era ¿dónde? ¿cuándo? me expreso ¿dónde? ¿cuándo? y ¿cómo? me expreso expresar dijimos que era hablar que era decir con palabras con gestos con actitudes con emociones lo que nosotros éramos en nuestro verdadero ser pero como tenemos todos esos problemas no los sabemos hacer entonces la pregunta hoy que yo tengo es ¿dónde me expreso? y ¿cuándo me expreso? entonces esa era pero para 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 digamos para tener esas respuestas yo quiero entender cómo funciona en la maquinaria humana yo me voy a poner así soy una máquina humana lo bueno lo bueno de las computadoras y lo bueno de la de los robots es que no le ponen emociones y Lupita y estamos tan como tan empecinados en no sé en qué que quieren hacer computadoras con emociones se sabía eso que están haciendo computadores con emociones y vamos metiéndonos ya no sé si si has notado Lupita que ya nos estamos entrando en el mundo cuántico cuando nos entramos en el mundo cuántico primero porque ya empezamos a hablar de merecer y como yo ya hablo de merecer entonces hablo de expresar y cuando hablo de expresar mira que ya estoy hablando con palabras estoy expresando lo que yo pienso y yo lo que voy a tratar es de que lo que hay en la mente que es lo que yo pienso el corazón como dijo la frase el corazón atrae lo que yo pienso que es que yo soy lo más gráfico posible yo no entiendo sino primero entiendo tocando ok a ver que es que yo entiendo cuando toco las cosas te acuerdas de tener 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 territorialidad tener yo tengo las llaves y las llaves las cuatro llaves son entonces yo me voy a decir todos los días las cuatro llaves del merecimiento son expresarme experimentarme integrarme trascender ya busqué a esto ya le puse la otra llave Lupita mira esta llave que ya es trascender como te parece vamos a trascender estamos tan inspiradas listo ya tengo las cuatro llaves pero entonces hoy quiero saber dónde y cuándo expresarme si hablo de expresar involucré una cosa que se llama palabra actitud es la subida del ojo el cuerpo habla más que tus palabras a veces quiero expresar algo pero mi cuerpo dice otra cosa diferente entonces voy a empezar a tener congruencia entre lo que pienso y entre lo que hay en mi corazón y el corazón mira hasta se me pegó mi escapulario barra wow ay el escapulario tiene magnetismo mira Lupita así nos vamos a volver que se nos pegue todo el dinero toda la prosperidad todo toda la belleza entonces ondas electromagnéticas quiere decir que el corazón y la mente está aquí y el corazón es un imán que atrae todo lo que el pensamiento quiere todo lo que su mente quiere el corazón lo atrae y lo que Dios ha unido no lo separa del hombre pero en energía así lo entiendo yo esta es mi perspectiva y todo lo que esté en las mismas ondas electromagnéticas de lo que yo pienso se me va pegando y de esta manera no tengo que luchar con nada simplemente esto no corresponde a la frecuencia y ya estamos involucrando física cuántica bravo ay mira mi programa mira mi programa Lupita este es mi programa aquí tengo toda mi información listo hasta ahí cuéntame que has aprendido y porque yo hoy aprendí muchísimo y entonces donde está la respuesta a ver vamos a ver si podemos entender la respuesta vamos a darle respuesta a la pregunta donde y cuando expresar mi verdadero ser donde cuando expresar mi verdadero ser donde expresar mi verdadero ser donde donde tiene que ver con un con un sitio ¿cierto? cuando tiene que ver con el tiempo Lupita ayúdame Adriana ayúdame contéstame por favor ¿dónde me expreso? ¿dónde expreso mi verdadero ser? si es donde quiere decir que hay un lugar y entonces ¿cuál es el lugar donde yo voy a expresar mi verdadero ser? lugar ¿dónde? ¿cuando me muera? ¿dónde? ¿en Medellín? ¿dónde? ¿en Estados Unidos? ¿dónde? ¿en la iglesia? ¿dónde? ¿en la discoteca? ¿dónde? ¿en mi casa? ¿dónde? ¿en mi día a día? ¿dónde? no sé ¿dónde? 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 es como ah Lupita ¿dónde nos encontramos? a las 11 y 11 ese es ¿cuándo? ¿a qué horas? ¿dónde? ¿dónde y cuándo? ¿dónde nos vemos? en Zoom en la computadora ese es ¿dónde? ¿dónde nos estamos viendo en este momento? ¿en online? ¿dónde? en el online ¿dónde está la computadora? ¿dónde está el lugar? ¿el sitio? listo ya mi mente entendió ¿cuándo? ¿todos los días? ¿a qué horas? a las 11 y 11 tengo una cita con María tengo una cita con Lupita tengo una cita con Joel tengo una cita con Adriana tengo una cita con Jenny tengo una cita con Vanessa tengo una cita con todos los que estamos en el mundo que tengamos la misma frecuencia porque no se me va a pegar sino los que están en la misma frecuencia los otros van a ver es más no me van a ver los otros ni siquiera van a querer entrar acá quiere decir que Lupita y yo estamos en la misma frecuencia y no quiere decir que Jenny que no entró no esté en la misma frecuencia porque puede ser que Jenny trabaja y ve el video grabado o puede ser que Adriana trabaja y ve el video grabado y por eso es tan importante que yo lo grabe ah ya entendí para que yo grabe ok porque quiero compartir para expresar mi verdadero ser y compartírselo a las personas que quieran vivir en medio del orden que quieran tener cero mentiras es difícil tener cero deudas eh dudas pero se puede lograr para las personas que no se quieran sentir obligadas para las personas que cuando digan no no se sientan culpables para no estar buscando aprobación de los demás sino que yo sé exactamente lo que quiero le pregunto a mi almohada y le digo almohada mida por favor dime que necesito hacer y mañana al otro día me sale así y le dicen va marimelta haga esto esto y esto y yo le voy a hacer caso a quien a marimelta para yo no tenerle que preguntar a nadie si hago o no hago para tener control de mi vida he dicho caso cerrado muchas gracias yo ya entendí pero no sé si lo que yo entendí vos lo entendiste de la misma manera o si me escribes y me dices mira yo entendí que donde me expreso donde me expreso en todo momento en mi casa en mi trabajo con mis hijos con mi esposo donde en mi casa donde en mi oficina donde en mi trabajo donde en mi ciudad donde en mi cama con mi esposo donde con Lupita en este programa donde en el territorio donde yo llegue voy a expresar lo mismo que yo pienso lo voy a expresar porque mi corazón atrae todo lo que yo pienso entonces voy a empezar a darle claridad a mi mente porque el corazón atrae lo que usted quiera nosotros somos un magneto esto mismo me mira como quedó encerrado ahí esto mismo puede ser bueno o puede ser malo el corazón atrae él no sabe si atrae lo bueno o atrae lo malo y simplemente atrae ay que bacano a leer que me escribió Lupita ay que bueno Lupita que bueno que estaba aquí conmigo hola buenos días pobrecitos maridos es un compromisote preguntarte como 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 me veo se supone que se siente en el corazón quizás en el alma acá Lucas si inteligencia artificial listo bueno hasta ahora yo entiendo que pensamos con el corazón perdón que que cualquiera que fue lo que preguntamos que el corazón se siente que el amor se siente con el corazón es lo que hasta ahora he averiguado y entendido como te digo a medida que va avanzando Galileo dijo no me acuerdo quien fue el que dijo que el mundo era redondo y lo y lo quemaron lo mataron porque no estaba de acuerdo a las normas me estoy viendo una película que me gustaría que se la vieran que yo siempre les recomiendo las películas ahorita me cuentas Lupita si te viste la que se llama Era sed y ahora en este momento me estoy viendo otra que se llama Cosmos y está en Netflix y muestran como a nivel cuántico y como a nivel científico nosotros hemos evolucionado y que esta información no se pierde la información es cuántica las ondas electromagnéticas están no las vemos pero existen mira se pega y acabo de leer un artículo que ya se los voy a leer yo ya hoy terminé digamos lo que iba a decirles el resto que dure esto es conversación y ya me salgo del tema porque quiero leerles un artículo que encontré de igual manera lo lo comparto lo pasó Joel Joel pasó este artículo y Joel es un doctor experto en biofísica algo así me gustaría un día de estos que Joel estuviera aquí con nosotros pero creo que con Joel se mantiene muy ocupado pero él está en el grupo con nosotros y nos puede ayudar porque él es médico de cabecera listo sigo leyendo lo de Lupita termino de leerlo de Lupita y leo un artículo que dice científicos descubren que el cuerpo humano es una proyección de la conciencia ¡Oh! Lupita el cuerpo humano es una proyección de la conciencia científicos descubren que el cuerpo humano es una proyección de la conciencia ¡Wow! Bueno listo dice hoy aprendí ¿qué aprendió Lupita hoy? me encanta leer lo que Lupita aprendió y me gusta porque escribe también Lupita quiero tu libro quiero tener tu libro en mis manos me hace el favor y me da fecha quiero tener el libro en tus manos tu libro y mi libro te lo quiero poner en tus manos vamos a empezar a materializar porque el corazón atrae lo que la mente quiere quiere y ese libro lo tengo que tener en mis manos lo tengo que tener así mira así 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 tener 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 hoy aprendí que lo que hay en tu mente y en tu corazón se expresa físicamente en tu cuerpo y en tus acciones aunque no quieras es decir sin proponértelo sale y se manifiesta simplemente claro repetimos y repetimos y repetimos la información de nuestros ancestros porque nosotros no tenemos el control pero porque la información es cuántica y la información no se desaparece y la información se traslada de un lado a otro cuando pasamos en el transgeneracional a través de nuestros ancestros lo que tú no resolviste Lupita lo van a tener que resolver tus nietos lo que tu abuela y tus abuelas no solucionaron lo tienes que solucionar tú por eso nosotras estamos solucionando un problema del cuerpo que está gordo pero esto me está encantando porque nunca me había visto de esta manera y el libro todo es posiblemente a tu futuro me está ayudando porque esta información que algún día yo la colecté no para mirar mi cuerpo gordo sino porque yo decía todo es posiblemente a tu futuro todo es posiblemente a tu futuro pero mira que lo que he aprendido nunca sobra nunca sobra entonces ¿qué estoy haciendo hoy? estoy experimentando estar gorda estoy expresando un cuerpo gordo lo estoy viviendo para poder integrarlo comprenderlo y trascenderlo y lo estoy integrando con una información que antes obtuve pero que no lo miré con esa perspectiva gracias al libro y gracias a los otros libros solo que a este le estoy dando más valor porque ya me creo que si soy escritora en este momento Lupita lo que pasa es que no crees que eres escritora pero ya lo eres esa es tu esencia vaya revise todos los libros que usted tiene en su casa usted ya los escribió solo que no solo que no me lo has entregado en mis manos es lo único listo sigo leyendo lo de Lupita ay es que me encanta hoy aprendí que lo que hay en tu mente en tu corazón se expresa cívicamente en tu cuerpo y en tus acciones aunque no quieras es decir sí proponértelo sale y se manifiesta simplemente yo ya casi no encontraba hoy así que bueno que lo grabas oh yo ya casi no entraba hoy así que bueno que lo grabas claro lo grabo Lupita precisamente por eso porque yo sé que que lógicamente ustedes tienen trabajo y que muchas veces llegan a la casa en la noche y lo ven otras veces sé que no tienen tiempo y lo ven por partes entonces eso así es funciona tanto para traer lo bueno como lo malo pero es importante saber cómo usarlo para nuestro beneficio lo dijo Galileo eso eso no 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 yo no 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 me imagino Lupita déjame yo busco a ver si de pronto aquí en el en el Face en el YouTube está el programa de Cosmos programa de Cosmos Netflix vamos en Netflix porque de pronto está míralo acá ah pero es que están 30 minutos mira viaje los límites del universo cómo funciona el cerebro mira aquí hay mucha información Lupita Cosmos cómo se creó el Cosmos hay alguien Lupita en en donde descarga el capítulo de la serie de Cosmos en castellano en medio de la vida láctea bueno voy a pasarte este copy Lupita aquí te tengo este a ver a ver ahí listo Cosmos se llama porque vamos a empezar a involucrar la parte cuántica de lo que nosotros estamos hablando entonces es importante bueno sí eso es que no me lo creo la bendita creencia pero eso es lo que estamos trabajando Lupita o sea estamos estamos en el en ese encontrar cómo me lo creo y cómo uno se gana la creencia Lupita o que me gustaría que me escribieras la pregunta o sea qué 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 cómo te ayudo para que te lo creas cómo te puedo ayudar para que te lo creas listo yo hoy aprendí mi alma quiere ayudarse aprendí dónde entonces dónde en mi casa me puedo expresar dónde me puedo expresar en mi oficina dónde me puedo expresar en mi cama dónde me puedo expresar en la cocina dónde me puedo expresar en mi oficina dónde me expreso en la computadora dónde me expreso en el libro Lupita empieza a mirarlo así de esta manera dónde empiezas a expresar tu verdadero ser en el libro dónde expreso lo que yo pienso en el libro y cuando yo digo este es mi libro yo siento que tengo una pertenencia es mío y ya entonces lo abro y digo dónde lo vio en el libro de porque todo es posible inventa tu futuro y de quién y quién es la escritora María Imelda Cardona López entonces como yo ya lo veo lo puedo entonces creer a veces creemos que tenemos que primero creer y creo que no es así actúa como si fuera cierto por eso esta técnica también Lupita del libro te la recomiendo porque yo hoy este día estaba así vacío ¿sí? pero yo empecé a escribir en el cuaderno no son ideas mías son ideas de otras personas solamente son frases que a mí me gustan y me resuenan y se van pegando a este a este arsenal como lo decíamos ayer son palabras que escuchas y dices espérate un momentito ¿cómo fue la frase? el corazón atrae todo lo que la mente quiere ¿quién lo dijo? no sé no me acuerdo yo lo escribí porque lo escuché pienso con el cerebro y la mente y el corazón atrae porque ahí se forman las ondas electromagnéticas ¿dónde lo escuchó? no sé no me acuerdo de tanto que investigo entonces luego las escribo en mi cuaderno y ya este es mi cuaderno ya esto es mi terreno terreno materializo y quien dice que yo no soy escritora si escritor es el que escribe punto la única diferencia entre tú y yo es que yo ya lo saqué en un formato de libro pero este libro que estoy escribiendo yo ya sé que aquí van cinco capítulos que está en blanco pero que hoy ya creé una página y pasan 360 días y yo ya tengo otro libro y en ese libro va a haber un capítulo que se llama las cuatro ya en el merecimiento y lo estoy escribiendo hoy pero lo estoy viviendo hoy entonces estoy escribiendo lo que estoy viviendo y ya eso se llama historia y es mi historia y son mis memorias you got you I got you I got you Maribel no sé si te sirvió eso Lupita para para si así es es que no me lo creo la bendita creencia Lupita de pronto tenemos que hacer un trabajo más profundo de pronto puede ser ya algo más privado no que quede grabado porque creo que si con esto que estamos aquí hablando no logras creer hay que tenemos que hacer un trabajo ya personalizado después después ya cuando terminemos la grabación ya hablamos si quieres listo pero no que quede grabado que ya eso ya es reservas del sumario listo iba a leerles un artículo que me encontré que lo puso Joel en la en las redes sociales y que me parece que vale la pena leérselos de igual manera lo voy a poner en mis redes sociales de igual manera lo voy a poner en en el whatsapp pero se los quiero leer dice perdón que científicos descubren que el cuerpo humano es una proyección de la conciencia voy a expresar en este artículo vamos a explorar la posibilidad de que su cuerpo sea una proyección holográfica de la conciencia holografía holografía una holografía ay quiero comprarme una holografía quiero comprar algo que tenga que ver con holográfico holografía es una imagen que no es real y que es una proyección holografía es como si aquí hubiera un espejo y aquí sale la imagen me gustaría buscar imágenes de holografía pero eso lo vamos a trabajar después dice en este artículo vamos a explorar la posibilidad de que su cuerpo es una proyección holográfica de su conciencia a medida que influye directamente en el holograma y por lo tanto tener un control total sobre la salud física de su cuerpo también exploraremos específicamente el mecanismo exacto detrás de este principio el pensamiento humano determina la realidad este es uno de los principios fundamentales de la física cuántica mira lupita que casualidad lo mismo que estamos hablando a principios de 1900 demostraros demostraron que sin lugar a dudas con un experimento llamado la doble rendija encontraron que el factor determinante del comportamiento energético que son partículas a nivel cuántico es la conciencia del espectador por ejemplo los electrones en la misma condición a veces actúan como partícula y luego en otras ocasiones se cambiarían a actuar como onda energía sin forma la mente no está entendiendo pero no importa yo voy a leer no leemos mente a eso el mundo cuántico nos está esperando para tomar una decisión para el saber cómo comportarse es por eso que los físicos cuánticos tienen tantas dificultades para explicar y definir el mundo cuántico somos verdaderamente en todo el sentido de la palabra maestros de la creación porque decidimos lo que se manifiesta listo la cosa es que el nivel cuántico de la realidad no es un aspecto local insignificante de la creación lo que nos rodea es el nivel más fundamental de la creación además el campo unificado el campo energético humano está interactuando y influye en el campo cuántico que nos rodea en todo el mundo y el poder de nuestras creencias e intenciones entonces aquí vamos a involucrar creencia y vamos a involucrar algo que se llama intención donde pones tu enfoque pones tu energía y donde pones tu energía se crea pero tiene que ser con intención cuál es tu intención vamos a trabajar la intención listo el campo energético humano está interactuando e influye en el campo cuántico que nos rodea en todo momento y el poder de nuestras creencias e intenciones se infunde en nuestro campo de energía debido que son fijados por la energía de nuestros pensamientos y nuestras emociones por lo tanto la fusión de nuestros pensamientos con las emociones creencias e intenciones que llamará el campo energético humano para simplificar en la realidad cuántica perpetuamente dentro de nosotros y alrededor de nosotros en cada momento de nuestra existencia tenemos el control y la responsabilidad total y completa sobre lo que elegimos con nuestra atención a manifestar fuera del campo en el momento siguiente nuestro poder y capacidad para hacer esto depende totalmente de lo que creemos y de la forma que lo estemos sintiendo el caso Vittorio Michelli en 1962 fue admitido en el hospital militar de Verona Italia con un gran tumor en su cadera izquierda los médicos sabían que no podían ayudarle porque su caso considerado imposible y fue enviado a la casa sin tratamiento y después de unos 10 meses el hueso de la cadera izquierda lo tenía completamente desintegrado como último recurso viajó a Londres Francia y bañado en la primavera de allí que es famoso lugar sagrado cristiano para producir milagros inmediatamente comenzó a sentirse mejor recuperó su apetito y se bañó en la primera en la primavera unas cuantas veces después de unos meses de estar en casa sintió un fuerte sentido de bienestar por lo que le pidió a los médicos que le hicieran radiografías de nuevo y se sorprendieron al encontrar que su tumor se había reducido en los últimos meses se mantuvo una estrella vigilancia sobre él y sus rayos X mostraron que su tumor continuó disminuyendo hasta que con el tiempo el tumor había desaparecido puesto que su tumor había desaparecido su cadera comenzó a regenerarse después de dos meses estaba caminando de nuevo y unos años más tarde su hueso de la cadera se regeneró completamente la comisión médica del vaticano en su informe oficial dijo una notable reconstrucción del hueso pélvico se hizo rayos X en 1964 1965 68 y 69 confirmaron categóricamente que una reconstrucción ósea improvista e incluso misteriosa ha sorprendido al mundo de la medicina normalmente este caso sería considerado milagroso y de hecho realmente lo es pero parece milagroso en el sentido de la verdadera fuerza de la intención humana y la creencia que muestra además esta es una poderosa evidencia que sugiere que una estructura energética que está más allá de nosotros cuerpos materiales ya que una de las únicas explicaciones lógicas para que el hueso bueno era desconocido ya es como es como la misma carreta el hecho es de que comenzó a sentirse mejor y que la fuerza que llamamos Dios es el poder y la conciencia infinita detrás de la creación y por lo tanto cuando se estableció contacto con nuestra conciencia es decir sin pensar a través de la meditación nos abrimos a la infinidad infinidad de nuestra propia conciencia cuando nos abrimos a esta energía nos permitimos sentir una poderosa sensación de bienestar y saber que esto tiene poder en el cuerpo listo esto el cuerpo como una proyección de la conciencia esto es absolutamente crucial para la comprensión de nuestra capacidad de corazón nuestros cuerpos son una proyección holográfica de nuestra conciencia y son la suma total de nuestras creencias sobre nosotros mismos si podemos cambiar nuestras creencias nosotros mismos podemos cambiar la energía que define nuestro cuerpo nuestro campo energético humano entonces podemos cambiar el modelo energético con el que nuestro cuerpo está alineado de deprar chopra contó una historia que ilustra esto en la proyección de su libro como conocer a dios un amigo suyo se lesionó el pie y es bueno otro otro cuento ya bueno eh Lupita ¿quieres hablar? hola hola buen día hola Lupita ¿cómo está mi Lupita hermosa bella preciosa? muy bien gracias gracias por tantas flores me he dedicado a las flores cuéntame eh cuéntame ya yo sé que escribiste lo más es que me gusta que escriban para para como cuando usted escribe el cerebro le presta 35% de neuronas entonces una cosa es lo que yo digo otra cosa es lo que cuando usted escribe puede entender pero ahorita quiero que expreses tu ser muy bien pues muchas gracias por todo lo que me dijiste el día de hoy eh siento que pues el hecho de participar aquí contigo me da cierta cierto digamos por decirlo así privilegio porque pues porque recibo de una manera más particular los comentarios y pues te lo agradezco definitivamente pues aprendo como todos los días que que te escucho si no lo aprendo también lo reafirmo y es una forma también de aprender que que lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón se transforma en nuestras adjecciones y nuestros hechos eso es algo como que ya lo hemos escuchado varias veces te escucha ya hasta trillado pero realmente hacerlo realmente convertirlo y integrarlo en tu vida esa es la parte difícil esa es la parte en la que personalmente estoy atorada también te doy gracias por las regañadas no creas que te ignoro me atoré de alguna manera irónica en la última parte en la última parte de mi libro que es la parte ya más técnica me atoré porque de alguna manera empecé a hacerlo y empecé a sentirlo como manual como si fuera un manual técnico y no es eso lo que busco no es no es como como que el objetivo de mi libro porque para manual pues hay muchísima información en el internet el día de ayer estuve pensando cuando decía sobre jugar entonces a lo mejor lo empiezo a considerar como una parte de juego de como juguemos con la tecnología o algo así para empezar a enseñar la parte de las aplicaciones y las cosas que nos van a ayudar a nosotros los padres para integrarnos a la tecnología junto con los niños y los jóvenes y sacar provecho de ella en lugar de solo ver o percibir que la tecnología está separando a las familias o está idiotizando a las nuevas generaciones entonces en nuestras manos está que no sea así al contrario tenemos que sacar el máximo provecho de todas esas herramientas que están ahí desafortunadamente se ve lo contrario se ve la distancia se ve la la gran brecha generacional digital que yo le he llamado el abismo digital y entonces de alguna manera me quedé atorada al final a la hora de concretar de materializar la instrucción toda la primera parte me quedó como me gustó como quedó como más analítico como un poco recopilando toda la información que hay que es mucha pero en la parte ya de concretar la última parte no no me sonó no no me sonó no me gustó y de alguna manera digámoslo pues mal de mi parte me paralicé ok que ese es en la conducta y el patrón que siempre haces si así es bueno me autorizas esto está esto está quedando grabado o sea la pregunta es que si me autorizas a hablar o quieres que hablemos ya que no quede dentro de la grabación ¿qué me aconsejas? pues lo que quiera lo que pasa es que Lupita mira nosotros a veces tenemos muchos programas que no los identificamos o sea puede ser que yo ya vea yo digámoslo así uno dice es que no sé qué es qué es lo que me tiene atorada o sea qué es digámoslo en el caso mío yo lo puedo ver ¿cierto? entonces entonces digámoslo que yo ya al verlo y yo te puedo ayudar y decirte Lupita yo creo que el problema está aquí y de acuerdo a mi experiencia podemos hacer esto y esto y esto es lo como yo lo veo pero por eso te pregunto que si me das permiso de decírtelo no sí dale dale ah bueno no porque tú dame tú regáñame en el problema bueno listo vamos a vuelve y juega pido permiso vamos a identificar el problema tuyo puntual es que crees que lo que estás diciendo en el libro no tiene valor sí respuesta sí o no pues sí y no ah no ah no ah sí 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 a ver Lupita vamos a jugar cuál es la llave para abrir esa esa espérame lo que pasa es que sí 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 considero que tiene valor porque sí es valioso listo lo que yo busco es algo algo diferente algo algo que como te digo existe mucha información mire como se va yendo la llave ¿cómo? mire me haces favor me ha me callo me ha culicagado por eso le dije que se me da permiso vea culicagada usted sabe que es culicagada en Colombia sí pues ya me enseñaste listo culicagada es que tiene el culo cagao en mexicano chama cagagona vea culicagada vea culicagada culicagada es una niña chiquita que 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 hay que darle una pela mire lo que hay en tu libro es valioso sí o no sí activo ¿cuál llave? la de la recompensa ¿sí o no? ajá y entonces ¿qué empezaste a hablar? quiero que te escuches ok vuelvo valioso valioso sí es pero no es eso solamente lo que busco lo que busco es que ¿cómo hacer llegar ese valor hacia las personas? ¿de dónde quedó el sí? ¿sí lo vio? ¿que lo anulé? sí sí ma ma pero pero yo no veo por qué lo estoy anulando si lo que quiero es hacerlo hacerlo llegar de una manera más sencilla hacia las personas entonces entonces no es valioso Lupita por eso no lo has puesto en la calle porque le estás buscando los siete pelos al gato ¿oíste cuántas patas tiene un gato? ok cuatro cuatro obviamente ¿y usted cuántas patas le está buscando? pues una de diez ay Lupita Lupita que esté muy bien porque lo que usted está buscando no existe porque lo que usted a ver Lupita entonces usted no hubiera nacido mejor Lupita te estoy castigando ay canijo Lupita te estoy pegando ya sé entonces no hubieras tenido a tus hijos porque yo creo que tus hijos no eran el momento perfecto para salir no ay te dejaste callada si me quiere colgar me cuelga por eso le pregunté no 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 para nada estoy tratando de digerirlo la estoy cascando es que yo todavía no estoy lista para tener el bebé yo creo que le faltaba que las uñitas salgan es que el bebé no está listo Lupita el bebé se demoró nueve meses si no nació siete mesinos si no salió de ocho meses y si no se murió porque no pudo completar su proceso y abortó usted que tiene que hacer coge o le hacen cesárea ok yo elegí tener cesárea porque ese muchachito estaba tan grande no nacía y el médico me dijo mariemelta estamos a 27 de diciembre y ese muchachito nada que sale porque está muy grande y usted no dilata usted no le da dolor y yo emocionalmente y conscientemente yo no quería tener hijos ¿entiendes? el proceso biológico de la mujer y me vas a decir mariemelta estamos hablando de mi libro sí Lupita yo entiendo que estoy hablando de tu libro pero también entiendo que estamos hablando de una parte biológica el hijo tiene que nacer el hijo tiene que salir del vientre ¿cómo sale del vientre? dígame dígame ¿cuáles son las formas como usted ha visto que los hijos nacen? no pues natural mis tres hijos no hacían naturales ok ¿y usted qué hizo? cuénteme que yo no sé esa experiencia ¿qué hay más para contarme que yo? pues pujar efectivamente pujar aguantar y pujar ¿y le dolió? mucho ¿y qué le decían? ¿qué le decían? que pujara que pujara que no era momento de bajarse y respire profundo ¿sí o no? y puje yo no sé qué es eso porque yo no sí grita sí grita y duele duele claro y mucho llora y llora y usted es con ese susto dígame si usted no sintió susto de que el niño saliera ¿cómo quería usted que salieran sus hijos? pues bien obviamente ¿quería saber si eran perfectos? sí ¿qué preguntaste cuando nació tu hijo? que si estaba bien esa misma pregunta la hice yo a mí no me dolió porque yo hasta conversaba con el doctor porque no me anestesiaron sino de aquí para abajo de la cintura para abajo y yo escuchaba a los médicos hablar y todo yo sentía yo ya sabía que era niño ¿cierto? porque en esa época ya se sabía cuál era el sexo y no me tocó pujar pero cuando salieron me dijeron ¡hey! ¡qué muchacho más grande! y yo ¡ay! doctor está completo porque uno siempre piensa o si es mongolo o está completo o es boquineto y Lupita si mi hijo te hago esa pregunta y te la hago para tu hijo y si tu hijo hubiera nacido boquineto sin manos sin pies ¿lo hubieras amado? claro ¿sí? claro que sí o le hubieras dicho no doctor ese niño no lo quiero porque ese niño no tiene los dos pies no, no claro que sí lo hubiera amado no, es que ese niño nació calvo Lupita ese niño no nació con pelo ¿usted lo va a devolver? no claro que no bueno Lupita entonces tu bebé se llama ese libro porque no lo tiene si ya lo tiene hecho tiene que pujar y tiene que aceptar que no va a salir perfecto porque usted es perfeccionista y sí si te da mucha rabia que te diga sí sí claro como la perfecta ay cómo está la idea me dan ganas de echarle una pacheta parimeita la perfecta no quiere que la critiquen y te voy a mostrar un libro que de pronto que de pronto esto te va a ayudar y que a mí me ayudó mucho y que así se hace la creación y por eso nosotros estamos aquí porque quisimos experimentar porque quisimos expresarnos experimentar lo bueno lo malo lo oscuro lo feo después lo integramos y después ¿qué vamos a hacer? superar trascender superarlos entonces aquí vamos a aplicar las cuatro llaves del perecimiento para que esté ese libro me lo saque por favor por ejemplo pero le muestro algo que creo que por eso la vida me ha dado eso mira mi primer libro fue este clave uno pensamiento listo invierte en ti tú eres el mejor aquí míreme esa foto tan fea parezco cagada aquí pero cuando yo vi la foto yo dije o la dejo así o no voy a tirar el libro Lupita le voy a mostrar el procedimiento espérenme yo le traigo otro libro que no lo he botado porque necesito tenerlo cuando es eso cuando yo tiré el primer libro yo pensaba que lo iba a hacer solamente digital y que no lo quería impreso porque impreso me costaba lógicamente un dinero más entonces yo solamente lo hice en versión kindle listo por lo tanto mira la tapa mira el lomo y la foto que parezco cagada en la misma ¿no? en la misma foto pero este ya era el libro número dos primero tiré este pensamiento perdón clave uno pensamiento y luego que es clave dos sentimiento o sea yo estoy con el mismo tema desde que estoy empezando a escribir y todavía seguimos hablando de pensamiento y sentimiento ¿sí o no? sí entonces voy teniendo concordancia con los temas listo cuando yo ya tiré el segundo libro yo dije yo quiero tenerlo en Amazon y quiero tenerlo que yo haga conferencias y que yo me pare pues yo me imaginaba así ¿no? visualización cuántica la escritora hablando y leyendo página número cuatro pero léanle el resultado es hacerse cargo de sí mismo oigan estamos hablando de la misma huevonada y en todas partes dicen la misma huevonada ¿sí o no? cierto que hay de nuevo aquí pues nada excuse me ahí le cayó la primera ¿qué estoy diciendo yo de nuevo Lupita? lo mismo la misma huevonada y perdóname que sea ya usted me dio permiso de hablar como como yo hablo tú crees en ti mismo sabes que es muy importante que creas en ti mismo hay una frase hay una frase célebre que dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto Henry Ford porque por mucho que yo te escriba te diga te muestra el camino te dé luz si no crees en ti nada se puede hacer vos sos el arquitecto de tu vida cuando yo dejé de echarle la culpa a mis padres a mis ancestros a mi educación a mi religión a la política descubrí con todos estos ejercicios que yo era la única responsable de mi vida y que podía diseñar mi propio destino que yo tenía el poder de cortar limpiar memorias celulares de mis ancestros y que yo tenía el poder de limpiar todo mi árbol y que no podía tener excusas me generó un gran poder aunque no lo puedo negar que no es que no es ¿sabes por qué? porque durante 45 años me he echado la culpa de todo y ahora hacerse cargo de mí mira lo dije exactamente lo mismo solo que lo empaqueté en otra cosa increíble lo mismo que estamos estudiando Pat vea mira Lupita lo que hay en tu libro es una joya y después lo vas a empaquetar de otra manera y después lo vas a empaquetar de otra manera y después lo vas a mejorar de otra manera pero ese libro tiene que salir porque si este libro no hubiera salido este no hubiera salido mira que ya está mejor ¿sí ves? sí ya no estoy en la foto ya no ya no me ya no me necesito tanto sin embargo sin embargo estos videos me mantienen viva ajá porque esto tiene que tener un para qué es para ayudarte a ti Lupita o sea yo ya me ayudé a mí fuera de eso lo mando a imprimir y míreme esto ay chueco ajá y me busqué a ver dónde está la página número tal a verla ah no está paginado no errores sí Lupita errores y después hice otro libro 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 ¿cuántos libros llevas? mira este es ocho mira este ¿cómo lograr tus metas financieras efectivamente y hacer tus sueños realidad? sí pero míreme la porquería porque así le dije ¿se acuerda que mi mamá es la que más me ha regañado? sí ay ¿quién se convirtió en mamá? pues tú ok ¿de las que qué? ¿cómo es que soy? mira el favorito que mi oído quiere oír qué excepcionista ¿y qué más otra? que yo canto ¿de qué? no le gusta nada no le parece nada todo le parece feo este libro ¿sabía qué le dije? este libro está horrible María Imelda ¿qué es esto? así me hacía mi mamá repita yo misma me lo dije yo ay no este libro a mí me da pena hasta mostrarlo eso no es un libro ¿qué fue lo que dijiste ahorita? que iba a ser un manualcito sí qué tan linda mi amiguita amiguita hay ganas de pegarle con este libro en la cabeza está culitada claro usted sabe lo que usted está haciendo con usted pues me estoy saboteando no no si quiere no carajo vaya repítame ese libro entonces yo lo saqué me daba hasta pena mostrarlo y yo de María ah pero vea ya le puse página ah bueno bueno ya está justificado por ambos lados ya no aquí todavía no 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 justificada la letra o la justificación de las letras ajá entonces moraleja ¿cómo se aprende? pues haciendo y equivocándose haciendo equivocándose haciendo equivocándose haciendo equivocándose haciendo equivocándose haciendo hasta que llegó otro bobo idiota y me dijo y qué pena si ve el video ya le dije bobo idiota ya lo hice y me dijo María Imelda mira tú no vendes porque tú no estás dando una imagen adecuada empezando porque ese diseño está feísimo ese diseño parece o sea es una foto que no está bien diseñada y yo te voy a hacer un diseño diferente y yo oh sí y cuánto vale hay que pagar hay que invertir y hay que gastar claro listo me dijo vaya tómese unas fotos diferentes y pues yo encontré esta muy chula diferente a esta y él me hizo el diseño yo le dije consérvenme los colores que a mí los colores me gustan que a mí me gusta el naranja me gusta el café me gusta el amarillo o sea estos son mis colores y quiero tener una identidad y me hizo este y me gustó pero me faltó esto y me faltó esto porque en ese entonces yo lo único que estaba buscando era reconocerme y yo no me visualizaba en las librerías ajá porque es un proceso usted tiene que sacar ese libro como sea después lo puede mejorar después puede hacer otro después coge un capítulo y de ese hace otra historia ok pero ese libro tiene que salir fíjate que esto es clave uno pensamiento fíjate que esto es clave dos sentimiento fíjate que esto es las claves los hábitos que estamos haciendo nosotros todos los días en las once y once un hábito hábitos después haces otro que diga acción después haces otro que diga resultados y ya llevas cinco libros del mismo libro que tenés ahí metido en tu en tu casa ok listo entonces ya está está este proceso entonces yo ya empecé a mirar que me gustaba escribir y empecé a hacer otros libros los debería de tener acá pero no sé por qué no los tengo pero para cerrarte ya este me quedó horrible no me gustó me dio otra pela pero te resumo para no hacer muy largo la historia este me encanta y este está en Bornos y Novos este está en todas las librerías ya tiene figuras ya tiene la letra más bonita ya tiene contraportada ya lo puedo buscar en la librería como es la vida tu hijo como nació perfecto perfecto pero nació caminando no que tuviste que hacer un proceso enseñarlo acompañarlo educarlo formarlo regañarlo etcétera entonces yo creo que el detalle Lupita es cambiar y no sé qué aprendiste hoy o sea no sé en qué te pude ayudar cuéntame porque yo ya no sé ya terminaste ya ya pues gracias yo creo que aquí estoy llorando la verdad ay tan hermosa si pudiera ir ir a darte un abrazo te daría de verdad de corazón de corazón te daría un abrazo te lo daría aquí te están escuchando mi esposo y mis hijos ay qué hermosura no más pasan y me hacen unas caras de ándale chiquita porque ellos también lo han estado esperando claro mi amor todos lo estamos esperando ese bebé todos estamos esperando ese bebé lo que pasa es que vuelve y trabajamos el merecimiento el merecen hacer es perfecto Lupita no es más nosotras dos tenemos la edad que tenemos y no tenemos nada de perfección nada así es nada a ver dígame en qué soy perfecta yo si soy una simple mortal pero que lo único que yo quiero es cada día mejorar y cada vez imagínate te acuerdas de la proyección que vimos de 30 años sí te imaginas la vieja hermosa que eres escritora de 80 años sí tenés 30 libros uno por año uno por año y cuando se muera van a quedar 30 libros Lupita el primero tuvo que nacer es este el primero que tiene que nacer este tiene que nacer para que le empieces a dar fuerza a lo que ya eres eso se llama expresarte por medio de qué te vas a expresar de mi libro es que esto era para usted ¿dónde me voy a expresar a mi verdadero ser? Lupita me contesta estas preguntas que estas preguntas no son para no son para dejarlas en el cuaderno a ver voy a hacer las preguntas ay tan linda Lupita te amo vamos a platicar el día de hoy sí yo creo que ella se quiere se quiere ir no 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 estoy más regañada que la nada pero igual es algo que necesito bueno entonces ¿dónde y cuándo expreso mi verdadero ser? ¿dónde vas a expresar? ¿dónde tienes expresado tu verdadero ser Lupita? en mi mensaje en mi libro punto el cuento que me diste ahora que es un cuento ¿no? sí un cuento ¿dónde quieres expresar? vuelvo y te lo pregunto porque necesito que tu cerebro lo confirme o sea que esto sea Marín me voy en la cabeza porque es que esta cabeza es ¿dónde quiero expresar mi verdadero ser? en mi libro listo en mi libro ahí está tu verdadero ser ya no le voy a calificar si es bueno si es malo si necesita mejorar porque si no ese niño no sale sí no sale tu niño tus hijos son muy lindos te pregunto sin ofenderte sí la mamá lo dijo sí la mamá lo dijo tu prima puede decir ay que niños están feos los dedos pero como no bailó y no dice ay tan lindo el bebé pero ya nacieron tu esposo es el más lindo de la cuadra del mundo para Lupita pero para mí yo puedo verlo y decir oh my god que esposo pero Lupita lo ama Lupita lo único que usted necesita es amar ese libro lo único que usted necesita es amar ese bebé usted lo único que necesita es tirarlo a la calle expulse duele si le va a doler si es fácil no da rabia si y si llega otro y se lo critica y le dice ay ese muchachito tan flaco ay ese esposo suyo si es muy feo sorry es mi esposo y yo lo amo así listo entonces ¿dónde expreso mi valor? en mi mensaje en mi libro en mi libro punto ya o sea ¿dónde? ahora viene ¿dónde? en mi libro ¿dónde vas a poner el libro? ¿cómo? ¿dónde voy a poner el libro? ¿dónde? en Amazon ah ok en Amazon sí en Amazon ¿va a ser versión digital? pues primero lo voy a sacar digital y luego lo voy a sacar impreso listo pero primero la primera meta ¿cuál va a ser? digital listo entonces vuelvo y hago las preguntas o sea el ejercicio que estamos haciendo es para que cuando yo pregunto mi cerebro ya me está prestando neuronas y el cerebro ya me está dando respuestas de qué voy a hacer listo entonces ¿dónde expreso mi verdadero ser? en mi libro ¿dónde lo voy a poner? en Amazon luego viene la otra pregunta que estamos trabajando hoy ¿cuándo? 31 de enero 31 de enero ok si no lo demás es que mi cerebro está buscando por allá la fecha 31 de enero ok y en este momento ya tengo ¿dónde expreso mi verdadero ser? en mi libro en mi libro ¿cuándo lo voy a expresar? el 31 de enero a partir de hoy me comprometo me responsabilizo tengo las llaves del merecimiento y ese libro va ese libro va porque ese niño tiene que nacer ¿sabe qué va a pasar Lupita si usted no tiene ese bebé? se va a morir ¿qué le pasa a los bebés cuando no nacen? se va a morir de eso estaba hablando ayer con mi hija ¿y se va a morir dentro de dónde? dentro de mí ¿y luego cómo se lo sacan? a fuerza va a haber una muerte ay no pues si se murió Lupita ya la maté Lupita es muy importante o sea es como como si yo en este momento estuviera haciendo el trabajo de parto con vos tiene que salir puje Lupita respiro profundo y pujo si necesita ayuda yo le ayudo con force si necesita ayuda de sacar ese libro yo le ayudo porque yo ya he sacado ocho gracias entonces las personas vuelvo e insisto las personas aparecen cuando el maestro está listo cuando usted está lista ¿sabe usted por qué estamos ahí y ahí y ahí? porque es que ya 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 nosotras estamos en esta frecuencia o si no no aparecerías ya usted dijo ya me encontré ¿te acuerdas que me dijiste el lunes que habías dicho que ya habías encontrado como la clave de todo el asunto? sí y me dijiste yo creo que va por el merecimiento ya ya como que ya me cayeron los 20 el universo es muy sabio cuando el universo ya ve que los 20 caen que va entendiendo el cómo no es importante porque yo ya me ofrecí de voluntaria así es aparecen las personas aparecen las situaciones aparece la magia y en este momento entraste en el acto de la magia y ese es el acto de los milagros que leímos ahorita en ese artículo que acabamos de ver por harta y magia Lupita sacó el libro tan bacán por harta y magia ese bebé pujó lloró y como es el bebé Lupita es lindo así haya nacido sin manos y sin pies boquineto con la cabeza así de grande y a mí ni me importa cómo sea mi hijo ni me importa si mi hijo es vicioso si es malo si es bueno ¿sabe qué? yo amo a Santiago yo no necesito a Santiago no él es mi hijo ah que Santiago está robando sorry es mi hijo que Santiago mató sorry es mi hijo pero como yo le he dado tantos valores gracias a Dios es un buen hijo pero si fuera mal hijo ni me cortaría la sangre no es que yo no me la pude cortar con mi mamá bueno ahora que tengo para decir me hace el favor y me pone la fecha que a mí no me va a olvidar señorita 31 de enero el libro va a estar ¿en dónde? en Amazon yo creo que no hay tema a darle ahora el reto de los que estamos haciendo te puedes poner digamos como dentro del logro premio míralo como un premio sí fíjate que en estos días he estado aprovechando para trabajar sobre el territorio porque esa parte también siento que es algo que lo traigo muy 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 desordenado y me siento fuera de posición estoy trabajando en el territorio en estos días y me siento bien ok te sugiero primero lo vamos a poner en Amazon ¿sí? y luego aunque sea imprimirlo en la tipografía de la esquina ajá me imagino que por allá por tu casa hay impresiones sí sí hay vas y te lo imprimís aunque sea así como en 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 porque porque la mente tiene que ver nosotras todavía no estamos en la era digital de los niños o de los muchachos que dicen no está en la tableta o sea tu mente todavía por ejemplo yo te voy a mostrar acá dame un segundo a ver yo entro acá en Kindle y voy a la tienda y mi libro está acá ¿lo ves? sí sí ahí están todos mis libros muy chévere pero mi mente no me lo cree porque a él ama la territorialidad por eso nacimos por eso somos una expresión de la conciencia pues vuelvo y ¿qué tal que no leo el artículo? me cayó el artículo me cayó del cielo me cayó del cielo por eso somos una proyección holográfica de nuestra mente y de nuestra intención entonces este libro es una proyección holográfica del ser interno que es Lupita y Lupita lo va a imprimir para ella decir que ese es su bebé para materializarlo para materializarlo y su bebé ella va a amar profundamente a su bebé así como ella ama a sus hijos con el alma la vida y el corazón así es y que no importa si quedaron bellos y hermosos o si son feos a mí me importa pero el hijo más lindo Lupita es el mío ah no te voy a mandar una foto de los míos vas a ver ese Santiago mío es divino es más ahorita te voy a poner una foto me gustaría que pusieras una foto en el grupo de WhatsApp de tus hijos estos son mis hijos y esta es mi familia este es mi esposo y yo también quiero poner una foto de mi hijo y de mi familia y de mi esposo porque yo los reconozco yo los acepto así es entonces he dicho caso cerrado me hace el favor y me dice ahora sí ya en sus palabras por favor lo que usted me escucha decir ya me quedo con él muchas gracias ya me hiciste llorar bastante creo que pues estamos dándole el blanco yo misma no sabía cómo salir de ese lugar te lo agradezco y pues a trabajar no tengo más que 30 días para sacarlo adelante es la última parte nada más la que me falta y pues si no me queda pues así la voy a sacar listo y yo insisto si necesitas ayuda entonces ya me dices porque realmente pongámoslo así cuál es el trabajo mío de partera ¿qué necesita la partera de la cuadra? pues la partera me doy mi amor muchas gracias ya estoy encontrando mi misión partera de libros partera de libros partera de proyectos partera de sueños partera de ah bueno mira me acabaste de dar un trabajo Lupita linda te quiero mucho de verdad que te quiero mucho cualquier cosa entonces vamos a trabajar en ese 31 es un compromiso muy bien 31 de enero 31 de enero va como va va como va si tenemos vida y salud va como va ya después la perfección la haremos en diferentes libros es más proyectate con los títulos de una vez te digo como ahorita me dijiste mira María Imelda es que me hace falta cierto algo así entonces lo que vamos a hacer es eso que tienes ahí lo vas como como de bueno de este capítulo me hace falta esto entonces ese va a ser otro capítulo listo de este capítulo me hace falta esto entonces ese va a ser otro capítulo de este capítulo me hace falta esto entonces de ese libro vas a sacar los capítulos de lo que te va a hacer falta quiere decir que ya tienes tu segundo libro y no sé si sé el segundo porque te metiste en la era digital así es entonces capítulo es lo que hay entonces por eso por ejemplo en el caso mío fíjate que yo hoy ya puse palabras nuevas ¿cuáles palabras nuevas tenemos nosotras? permítelo permítelo pero yo no sabía esto entonces a medida que la ciencia va avanzando yo voy mejorando este mismo libro ajá porque ya le puse otro ingrediente y entonces hoy los científicos descubrieron que nosotros somos una proyección de la conciencia proyección de la conciencia ¿y qué palabra me gustó? holografía ay qué cosa es que este muy inteligente entonces ya yo quiero hacer una holograma holograma que ese holograma va a ser tu libro que va a ser una proyección de tu pensamiento y sentimiento justamente ¡bravo! ¡puta! ay qué pena con tus hijos y otra entonces dice tengo una creencia y una intención entonces yo creo que este es mi bebé yo creo que esto es lo mío esta es mi esencia y esta es la manera de expresarme y de llevar a la realidad mi pensamiento porque yo soy creadora y Lupita esto me encantó y y voy a creer más en esto viendo tu libro ok gracias gracias a ti bueno mi muñeca hermosa I love you so much mañana nos vemos y si necesitas ayuda con lo del libro entonces ya nos conectamos aparte listo ok gracias gracias a ti gracias a Joel por el artículo y gracias a todos bueno pues que estés bien chao bye chau 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 Gracias.